Y vuelta la explosión de mar a saborear una vez más la primavera Traspasar la noche entera de tirititrán, trantrero ahí, tirititrán Que no se acabe esta locura, que me invade y que me llena Que descanse la pena, que hoy tengo tu voz que me cura Tu silueta desnuda y esta piel que me quema Que bueno esto que me provocas, en pleno y ahogado noviembre Que implosione el mundo y que yo tiemble, recogiendo los estambres de tu boca Que bueno esto que me provocas, en pleno y ahogado noviembre Que implosione el mundo y que yo tiemble, recogiendo los estambres de tu boca Anudemos nuestras venas Anudemos nuestras venas Y anidemos en el vino Que hermoso y repentino Fugaz e intenso encuentro Ay, 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 quisiera llevarte dentro Más de lo que él te llevara Que el cariño que te tengo Hace tiempo me acompañaba Por el mismito camino Que van caminando las ganas Que bueno esto que me provocas, en pleno y ahogado noviembre Que implosione el mundo y que yo tiemble, recogiendo los estambres de tu boca Que bueno esto que me provocas, en pleno y ahogado noviembre Que implosione el mundo y que yo tiemble, recogiendo los estambres de tu boca Que implosione el mundo y que yo tiemble, recogiendo los estambres de tu boca Que implosione el mundo y que yo tiemble, recogiendo los estambres de tu boca Que implosione el mundo y que yo tiemble ¡Gracias!